hola bienvenidos a otro vídeo y hoy vamos a hacer algo especial vamos a ver tintas verdes como ven tenemos aquí seis, una Ervan, una Kionoto, una Diamond, Robert Oster, Lamy y una Viscondi que me gusta mucho este pero bueno vamos a hacer las pruebas de las tintas verdes para que vean como son vamos a usar esta pluma de cristal y la inyección ahorita verán para que es bueno la jeringa pues empecemos vale pues la primera tinta que vamos a usar es Visconti verde Visconti más que esta la tengo en cartucho porque me gusta más este envase y aparte es útil puedo guardar cosas y como voy a usar cartuchos tengo que usar esta porque no planeo ponerle una pluma así que vamos a abrirlo desde acá arriba es un poco complicado es una operación difícil pero ya está vamos a sacar un poco de tinta de hecho fue bastante ya se me cayó aquí pero bueno eso es lo que quería hacer de todas maneras vamos a poner aquí la tinta y luego la vamos a extender para ver más o menos qué tono es este verde el papel que estoy usando es un rhodia y no pasó del otro lado pueden ver que es un papel bastante bueno digamos que es un tono de verde un poco azuloso no es un verde muy intenso vamos a hacer una V si puedo vis con ti y aquí está la siguiente tinta es una tinta que me gusta mucho y es esta un Arban imperio verde y el empaque también se me hace bastante bonito ya me quedan tres y pues es la misma operación que con la anterior y esta trae una pelotita por eso pasa eso el problema de esta jeringa es que no me di cuenta y es muy grande por eso hace esto pero bueno vamos a ver que es un verde más lavado y si lo vemos en una tarjeta para escribir con la pluma y vamos a ponerle air van listo ahora hay que esperar a que se seque un poco y vamos con la siguiente y vamos con esta que es una tinta Lamy verde muy común vamos a destaparla esta hace mucho que no la uso porque las tintas verdes no me gustan demasiado pero bueno y esta la vamos a poner acá al lado de esta porque se me hace que es parecida y es una Lamy green supongo como podemos ver es un verde un poco más cálido que el de Visconti y en el cartoncillo se ve así Robert Oster mistletoe que sería como muérdago de hecho es muérdago la traducción así que yo creo que es un verde muy navideño y este si es un verde más como el que yo me imagino un verde un verde bastante intenso como un pino de navidad y en el cartoncillo se ve así van a poner R Oster ahora tenemos una Kyo no Oto japonesa y este color es el número 8 Moegiro y este color también me gusta bastante se me hace como un verde limón y si la ponemos sobre el cartoncillo va a ser bastante similar vamos a dar un golpe y ahí lo vemos y pues vamos a escribir que esta es una Kyo No Oto y ahora si vamos con la última tinta que es una Diamond Experiment Diva y esta hay que agitarla un poco para que se bajen los brillitos porque esta es una tinta con brillitos esta cae más en lo turquesa como verdoso por eso la puse aquí y vamos la ponemos acá y ahora si la ponemos en cartoncillo no van a ver tanto los brillos porque para que se vean los brillos hay que saturarla bastante y eso ahorita lo haré con la ayuda de mi jeringa para que vean como está saturada y mientras se seca vamos a escribir Diamond bueno y pues después de todo lo que ya hicimos vamos a verlos ahora con detenimiento esta es la caja de la Kyo no Oto y aquí vamos a verla ya que se secó que es un verde bastante cálido de hecho tiene como mucho amarillo aquí se ve súper saturado con un isopo y aquí lo vemos y si tiramos una gota se ve así ven que no cambia mucho si escribimos se ve así y es una tinta con bastante sombreado la pluma de cristal se ve más o menos como un punto fino y se nota un poquito el sombreado sobre todo ahí en la E y en la O y es un color que me gusta mucho me recuerda como a a la lima o al limón vamos con el siguiente con el erván aquí se me cayó una gota y así se vería más o menos cuando escriben de hecho aquí tengo la prueba así se ve muy lavado pero ya escribiendo aquí lo vemos y es un color que me gusta bastante me recuerda como a un verde militar me gusta vamos con Diamine Experiment Diva que se me hace un verde muy frío casi llegando a un turquesa y aquí podemos ver que hay un poquito de brillo pero se nota más si tiran una gota que lo hice aquí y podemos ver aquí el brillo de la tinta esta si la van a usar yo les recomendaría que usen un punto grueso para que si se vea realmente el brillo o si hacen una recarga lo hagan más o menos casi del fondo y aquí está la botella bueno este es el empaque vamos con el siguiente verde que es uno de mis favoritos bueno más bien si me dicen verde yo me imagino este tono que es el Robert Oster el mistletoe que tiene bastante buen sombreado incluso aquí con un punto fino se ve el sombreado y les digo cuando me imagino un verde ese es el que viene a mi mente y supongo que eso depende de cada persona vamos con el Visconti el verde Visconti que la verdad no no me gusta bastante se me hace un verde muy frío y si pienso en verde pues no no es lo que viene a mi mente aquí está súper saturado y por aquí también se me cayó una gota de ese verde y es este así se vería en papel si escriben con él les digo se ve así y por último el verde Lamy se me hace un verde pues común yo creo que si buscas una tinta verde tal vez este sea el tono que te imaginas es un verde como les digo a mi se me hace bastante común puede haber mucha gente a la que le gusta aquí lo podemos ver de nuevo ya en cartoncillo ya está seco y pues eso es todo díganme cuál es el tono que más les gustó o si tienen alguna otra tinta verde que les guste mucho compartan en los comentarios y ese es el video de hoy muchas gracias